La vida lujosa de Vladimir Guerrero Jr., vehículos, prendas, propiedades y su carrera en las grandes ligas MLB Vladimir Guerrero Ramos Jr. nació el 16 de marzo de 1999 en Cambridge, Montreal Es un infielder canadiense dominicano de béisbol profesional que juega para los Torontos Blue Jets de las grandes ligas MLB Es hijo del exjugador de las grandes ligas y miembro del salón de la fama Vladimir Guerrero Hizo su debut en las grandes ligas en abril de 2019 El pelotero que ha subido con mayor expectativas en las grandes ligas Vladimir Guerrero Jr. Ya que su padre está en el salón de la fama y él quiere seguir sus pasos y hasta superarlo También sus expectativas vienen desde las ligas menores Jugó 62 juegos en Blue Fiddle en 2016 y batió 271 con 8 nordones, 46 carreras impulsadas y 15 bases robadas El 24 de enero del 2017 la MLB nombró a Guerrero Jr. como el tercer mejor prospecto De la tercera base de cara a la temporada de las ligas menores Ya el 24 de abril de 2019 hizo su debut en las grandes ligas Guerrero Jr. era considerado el mejor prospecto de todo el béisbol profesional Antes de ser convocado a su bateo fue de 367, 424 y 700 con 3 honrones y 8 carreras impulsadas Durante una temporada de 8 juegos El 26 de junio Guerrero conectó el honrón número 50 de su carrera en el juego 258 de su carrera Alcanzando el hito en la misma cantidad exacta de juegos que su padre Vladimir Guerrero El 28 de junio Guerrero fue nombrado jugador de la semana de la liga americana Luego de conectar con honrones en 3 juegos consecutivos impulsando 7 carreras y bateando en línea de 391, 481 y 826 Con 48 cuadrangulares en el año Guerrero Jr. fue co-líder de dicho departamento junto al receptor venezolano de los reales Salvador Pérez Además fue quinto en carrera impulsada con 111 y cuarto en promedio de bateo con 311 y líder en las carreras anotadas de toda la liga con 123 También Guerrero Jr. tiene dos hijas y se espera que en los próximos años siga mejorando su nivel de pelotero En la cual él expresó en una ocasión que le preguntaron por su dinero y él respondió que su padre lo tiene guardado en una cuenta de banco Aunque Vladimir Guerrero padre ganó muchos millones de dólares su hijo ha expresado que su lujito se lo quiere comprar con su propio dinero Y que realmente eso es lo que lo motiva a jugar cada vez mejor Por lo que hoy te traemos la vida lujosa de Vladimir Guerrero Jr. Así que no te lo pierdas, préstale mucha atención a este video y suscríbete al canal Así que vamos y comencemos Contrato que busca Vladimir Guerrero Jr. y cuánto cobra actualmente En realidad Vladimir está demostrando ahora su gran talento y se espera un contrato enorme para el 2026 Le costó un par de temporadas adaptarse a la MLB pero al fin está teniendo el rendimiento que todos esperaban En su tercer año en las mayores Guerrero Jr. en 2021 recibe un salario apenas de $605,400 Más las bonificaciones y cuadrangulares y participación de Juegos de Estrellas y Débiles en el Rol Esta cifra podría reducirse hasta un 30% Está bajo contrato hasta el 2026 con los azulejos de Toronto Eso significa que el dominicano se pone en primera línea en una propuesta de extensión de contrato Se dice que los azulejos harán un pacto de $390 millones de dólares por 13 años Según el análisis realizado por la firma especializada Spectrac ¿Superará Vladimir Jr. a su padre? Pues todo está en sus manos y en la bendición de Dios Esperemos que siga con este rendimiento y pueda obtener el contrato más grande en la historia Por algún dominicano en las grandes ligas Vladimir Guerrero Jr. me apodan el negro Vladimir Guerrero Jr. me apodan el negro Vladimir Guerrero Jr. me apodan el negro La barra de los biches, el sofoque de los cueros Vladimir Guerrero Jr. me apodan el negro Vehículos El primero de la lista es un Polaris ZR 2015 Así lo podemos ver a través de su cuenta de Instagram Con varias imágenes de este Polaris El fabricante líder de vehículos todo terreno Optimizado con un motor Pro Star 1000 De 110 caballos de fuerza Cuenta con inyección electrónica de combustible 4 válvulas por cilindro Y nuevo sistema de admisión de alto flujo para el embrague Los precios comienzan desde $20,000 dólares Hasta más de $400,000 dólares Impresionante el Polaris de Vladimir Guerrero Jr. El segundo de la lista que vamos a estar viendo es un Infiniti QX80 Es uno de los primeros vehículos que adquirió Vladimir Guerrero Jr. Este Infiniti cuenta con un motor V8 de 5.6 litros y 400 caballos de fuerza Sistema de entretenimiento con dos pantallas de alta resolución de 8 pulgadas en cabecera Y un sistema de audio box de performance serie con 17 bocinas Y su precio es de $92,000 dólares Impresionante es Infiniti que lució el pelotero a través de su cuenta de Instagram Y también la vimos llegar a uno de sus entrenamientos luciéndosela ante todo el público El tercero de la lista es una Mercedes Benz Class Una de las últimas adquisiciones ha sido una lujosa camioneta Mercedes Benz de color negro y del año 2020 Una total belleza sin duda muy elegante Los asientos son deportivos forrados en cimic de cuero y microfibra Con una potencia de 489 caballos de fuerza Con una aceleración de 0 a 100 kilómetros en tan solo 5.7 segundos Y su precio ronda en los $170,000 dólares Impresionante la Mercedes Benz de Vladimir Guerrero Jr. La número 4 de la lista la Run Rover Vladimir la subió a sus redes sociales específicamente en Instagram Con el siguiente mensaje de agradecimiento La bebé de papi jeje de Autoprint Gracias por tu trabajo mi hermano Gracias a Dios la bebé de papi Y ahora es que falta porque viene más mientras Dios me dé vida y salud Yo voy a seguir haciendo mis carros donde de Autoprint La Run Rover Sport de color blanco con negro Es todoterreno Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora En tan solo 4.5 segundos Con una velocidad máxima de 280 kilómetros por hora La cual está valorada aproximadamente en unos $75,000 dólares Impresionante la Run Rover de Vladimir Guerrero Jr. La número 5 de la lista Ford F-150 Además Vladimir Jr. también es propietario de una Ford 150 del año 2021 Que comenzó con su modelo básico de color negro Y fue sometida a algunos cambios y modificaciones Fueron cambiados a color verde con negro Y se ve el número 27 de Vladimir en la parte de arriba Afuera recibe pequeños cambios Solo remarcando algunas cosas de color verde Vladimir Guerrero Jr. llega a RD Y presume su guagua Y un seguidor le pide que suba una foto de la matrícula Por lo que la guagua está valorada en más de $42,000 dólares Impresionante la Ford F-150 de Vladimir Guerrero Jr. El número C de la lista Honda Civic 2016 También cuenta con Honda Civic que lo vimos a través de su cuenta de Instagram Mostrando este vehículo el más barato de la lista Pero también un vehículo que cualquiera quisiera tener La gama de motor está formada por dos Uno de 2.0 litros BTC de 158 caballos de fuerza Y un nuevo de 1.5 sobrealimentado de inyección directa Capaz de rendir 174 caballos de fuerza El Honda Civic 2016 llega al mercado en Estados Unidos Con un precio inicial de $18,000 dólares Esto es $150 dólares más que la generación anterior Ahora hablaremos de las prendas y joyas Si hablamos de sus prendas y sus joyas Al pelotero no se le ha visto presumir joyas o relojes extravagantes Sin embargo su obcección por los zapatos deportivos es extrema Mientras otros coleccionan joyas, autos de lujos o ropa de diseñadores Guerrero Jr. prefiere coleccionar lo que son zapatos deportivos Y tiene cientos de ellos Yo estoy loco por los tenis Debo de tener más de 300 pares Expresó Vladimir Guerrero Jr. En el departamento donde vivo Tengo tres clases y los tres están llenos de tenis en mi departamento Impresionante la colección de tenis deportivo de Vladimir Guerrero Jr. Propiedades de Vladimir Guerrero Jr. Vladimir dijo que compró un apartamento y se desconoce el monte Pero su padre vive en una mansión bastante costosa Por lo que todavía no le podemos atribuir la fortuna de su padre a Guerrero Jr. Pero si vendrá un contratico bueno más adelante Vladimir Guerrero comprará una mansión para él y su familia La fortuna de su familia, su padre Vladimir Guerrero Su ganancia acumulada por conceptos de salarios en las grandes ligas Fueron de 125.5 millones Y en la temporada en la que ganó más dinero En la de 2008 con los angelinos Cuando a su cuenta de banco ingresaron Una cifra de 15 millones y medio de dólares Por lo que su fortuna asciende a más de 100 millones de dólares Por lo que su hijo puede superar este monte E inclusive triplicarlo Impresionante la vida lujosa de Vladimir Guerrero Jr. Si te gustó el video no te olvides de dejar tu me gusta Y un comentario sobre de quien quieres ver el próximo video O la vida lujosa Así que nos vemos en la próxima Y suscríbete al canal Chau